Mi anhelo personal es que nadie consuma alcohol adulterado, o mucho mejor, que el comercio ilícito se erradique por completo. Por eso es que es muy importante que nos mantengamos todos unidos, el sector público y el sector privado, para enfrentar un problema de salud pública y económico por igual. No habrá titubeos ante la ilegalidad, porque con la salud de la persona y con la economía formal, nadie puede venir a inventar en esta gestión de gobierno. Y si se atreven, allí estaremos todos nosotros al frente para aplicarle todo el peso de la ley. ¡Gracias!